Queridos seguidores, bienvenidos a mi canal, me haría muy feliz si se suscriben y les gusta nuestro vídeo después de verlo, pasemos a nuestro vídeo, pasemos un buen rato. Los famosos actores turcos Tuba Buyukustun y Onur Saylak sorprendieron al mundo de las revistas con la decisión de divorciarse tras un largo matrimonio. Sin embargo, muchos fans se preguntaban el secreto de este divorcio. Tuba Buyukustun, que por fin rompió su silencio, desveló los hechos con sus impactantes declaraciones. En la entrevista que concedió bajo el intenso interés de los medios de comunicación, Buyukustun explicó la verdadera razón del divorcio. Sí, si alguno de ustedes tiene curiosidad, ha oído bien. Onur y yo pasamos por un momento difícil y por eso decidimos divorciarnos. La incompatibilidad violenta estaba tensando nuestra relación, declaró. Sin embargo, la declaración más destacada fue, pero yo estaba enamorada de Engin, por supuesto. Quiero mucho a Engin, dijo. Con estas declaraciones de Buyukustun, se extendieron las ondas de choque en el mundo de las revistas. Los anteriores proyectos juntos de Engin a Kyurekituba Buyukustun y la estrecha amistad entre ambos habían creado interrogantes en la mente de sus fans. Sin embargo, ahora, con la confesión de Buyukustun, las dimensiones de esta relación se han revelado con mayor claridad. Buyukustun también declaró en su entrevista, las dificultades que experimenté en mi relación con Onur también fueron consecuencia de mi incapacidad para reprimir mis sentimientos por Engin. Llevé la contradicción dentro de mí durante mucho tiempo, pero ahora tenía que explicarla, añadió. Tras estas declaraciones, el mundo de las revistas compitió por conocer los detalles de la relación entre Tuba Buyukustun y Engin a Kyurek. Sin embargo, ambos actores prefirieron guardar silencio y no hicieron ninguna declaración oficial al respecto. Las atrevidas declaraciones de Tuba Buyukustun darán que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Esta sincera entrevista concedida por la famosa actriz sobre su decisión de divorciarse fue recibida con sorpresa por sus fans y tuvo un amplio eco en las redes sociales. Sin embargo, tras estas declaraciones, se espera que salgan a la luz más detalles sobre la relación de Engin a Kyurekituba Buyukustun. Las declaraciones de Tuba tuvieron una gran repercusión en los medios de comunicación. Desde las plataformas de las redes sociales hasta las publicaciones impresas, se hablaba de esta noticia en todas partes. Sin embargo, Tuba solo quería decir la verdad. El velo de misterio tras la decisión de divorcio se ha levantado, pero parece que el final de esta historia aún no se ha escrito del todo. Los detalles del proceso de divorcio de Tuba Buyukustun y Unur Saylak parece que mantendrán ocupada durante mucho tiempo en la agenda sensacionalista de Turquía. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por ver. No olvidemos suscribirnos y like. Te quiero. Buen día.